De concretarse el paro del transporte público de pasajeros anunciado por CETRAPAN esta semana, el viceministro de transporte Luis María Pereira explicó que existe un plan de contingencia para contrarrestar dicha medida de fuerza. Basado en la utilización de vehículos del Estado para el efecto tratándose de un servicio público que no puede ser interrumpido, apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y también de empresas que no se adhieren a esta medida de fuerza, tanto del área metropolitana de Asunción como aquellas empresas que corresponden al servicio de corta distancia. Entonces, de esa manera nosotros pensamos cubrir en lo mínimo las necesidades de la gente para trasladarse ese día y además también desde ya creo que contamos con el apoyo de la ciudadanía, aquellos que tienen vehículos de organizarse, también para ayudar a amigos, parientes, vecinos y de esa manera entonces paliar esta situación que se da. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.